¡Suscríbete al canal! ¡Somos hijos de la Malinche! Pues peor, Diego, hay unos que son hijos de algo peor que la Malinche, pero de esos no vamos a hablar hoy, Pepe. Muchas gracias. Mira, muchos dirán que, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí si ese no es mi tema? Yo creo que sí es mi tema. Es mi tema porque uno puede recordar cuando Alfonso Reyes dijo que los países iberoamericanos habíamos llegado tarde al banquete de la civilización occidental, ¿no? Y en materia de deporte los mexicanos no solamente llegamos tarde, sino que no nos dejaron entrar. Nos quedamos en la banqueta. Ahí afuera. ¿Y de ese banquete nos tocan las sobras? Del banquete nos tocó la banqueta y por ahí alguna charola con cuatro migajas. Porque no es únicamente el fútbol, Pepe. Es que los mexicanos tenemos una indisciplina crónica para cualquier cosa que se tenga que hacer en grupo. Los partidos políticos de hoy son una prueba del fracaso de una organización. No podemos tomar las cosas en serio, con disciplina. Entonces, tú me decías, ¿qué es lo que hace diferente a los jugadores alemanes, a los jugadores mexicanos? Bueno, nos hace diferentes que en Alemania las cosas se toman en serio, hay una regulación en la que el gobierno mete la mano sin estorbar, pero dándole cauce a las cosas. Y aquí la explicación más superficial que todo el mundo da es que, bueno, es que los dueños de los equipos solamente piensan en el negocio. No, piensan en el negocio, porque si tú tienes una liga del tamaño de la liga premier, ganas más dinero. Y no hay un solo equipo en México que gane la milésima parte de lo que gana el Real Madrid o el Barcelona o el Bayern o el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta quitarnos el espíritu ratonero, ratoncitos en la cancha y empresarios ratoneros en la desorganización del deporte. El deporte está peor con los de pantalón largo que con los de pantalón corto. En este episodio tan lamentable y tan vergonzoso y tan triste, ¿qué es lo que vimos? Un entrenador cuya mayor habilidad es la disculpa y la explicación de por qué no pueden hacer las cosas. Entonces, hemos encontrado los privilegios de la incompetencia. No podemos competir contra nadie, contra nadie, porque con los grandotes nos pisan y los chiquitos nos exhiben. Entonces, ¿por qué no se puede competir? Porque no hay una organización que tome las cosas en serio y que responda no a la necesidad de los patrocinadores, de las televisoras, de los lavados de dinero de los equipos, del tráfico de jugadores, de los agentes que están comprando y vendiendo en una bolsa de piernas, que es como la bolsa de valores. Ya lo dijo en su momento Hugo Sánchez, que es uno de los dos grandes jugadores que México ha producido en 100 años. Porque no han producido nada. Y cuando los jóvenes... Hablabas de dos jugadores históricos. Bueno, según yo, Hugo Sánchez y Rafael Márquez, que ahora está entrenando en España. Y perdón si no hablo de Aguirre, porque Aguirre me parece que ha sido de un comportamiento vergonzoso. Un director técnico que se pone a patear a los jugadores del otro equipo a la mitad del partido. Y que ya fracasó en los mundiales. Pues, como era necesario. Pero... Lo nuestro es el fracaso. Pues total. Y mira, estamos muy cerca de unos Juegos Olímpicos. Los jóvenes que han participado en Juegos Olímpicos jugando fútbol han ganado. ¿Y por qué eso sí pueden ganar y los profesionales no pueden ganar? Porque no está la mano metida de la mercadotecnia. Porque no está la mafia del fútbol pudriendo el talento de la gente. Ese es el asunto. Acabamos de comentar ahora un cartón gráfico maravilloso donde aparece un diablo que está aconsejando al presidente para que la próxima selección nacional la elija el pueblo. No, pues están equivocados, Pepe. No. Como a los jueces, pues. No, no, no. Lo que tiene que promover el señor presidente antes de irse, que se le quedan más o menos unos noventa y tantos días. No, no tenemos que buscar por consenso electoral o por votación o por consulta a los jugadores o al técnico. Sino el marcador, hombre. Pues que el marcador se ponga por votación popular. ¿Cuánto quiere usted que te mire el marcador? México mil, Alemania uno. Órale. Y así. Porque así se hacen las cosas en México. Así se simulan las cosas en este país en donde no se quieren asumir compromisos reales con la naturaleza de los asuntos que te están ocupando. No se les está pidiendo nada a los jugadores de fútbol más que jueguen bien al fútbol. Nada más eso. No les estás pidiendo que vuelen, ni que tengan vista de rayos X, ni que sean Superman. Para Superman nada más, este, el Superman del Cruz Azul, que no puedo... Pero no era mexicano, ¿no? Entonces, no, no hay, no hay manera. Y se siguen repitiendo las mismas frases que yo escucho desde que trabajaba yo en Excelsior y me encontraba con Manuel Seide en los pasillos. El de los ratones verdes. Y me decía, es que entiéndame, Cardona, me decía, estos son pura masquiña, que era una palabra favorita de Manuel. Pura masquiña y él inventó los ratones verdes. Y los ratones verdes y los empresarios, los ratoneros, pues no han madurado y así seguirán, si no se piensa de otra manera, por los siglos de los siglos. Y la oposición política también está convertida en ratón verde. Exacto, pero peor que eso. O tricolor o albiazul. Mira, Pérez, mientras el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional crean que haciendo comités de análisis y de autocrítica y autodiagnóstico de lo que les pasó ahora que un ferrocarril los arrolló, pues entonces estamos muy mal porque quieren arreglar los asuntos en la cúpula. Ahora, con Alito y sus diez enanos, ahí quieren arreglar las cosas. ¿Cómo las van a arreglar si ellos desecharon a perder? ¿Cómo vas a arreglar al Partido Acción Nacional mientras esté ahí el responsable de la derrota? Pues lo que tienes que hacer es quitar a los que no sirven, pero en el caso de estos dos partidos, como no tienen bases, como no tienen padrones reales, como no tienen militantes, como no tienen adherentes ni simpatizantes, ¿con quién se quedan? Son ellos haciendo lo que no pudieron hacer. O sea, es un absurdo. Es exactamente como Cristiano Ronaldo tirando un pénalty. No, no. Muy bien, Rafael Cardona, muy bien. En fin, vamos a ver. Ya no hagas coraje. Y ya sabes cuál va a ser el marcador de los próximos encuentros político-deportivos. Cualquiera, 10, PRI, 1, PAN, 1 y medio. Pues sí, porque ya el árbitro se quedó con el estadio, con el balón, con el público, con la pelota. Con la afición, con la gente. Y la política la hace la gente, no el dirigente. Es lo que no han querido entender. Por eso están donde están. Todo lo perdieron. Todo, absolutamente todo. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Rafael Cardona. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula 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 Fórmula.